Constructores no se alarman ante la depreciación del peso, aseguran que en lugar de traer problemas traerá mayores beneficios. Más que problemas, oportunidades. Así ve el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción el entorno macroeconómico que afecta a México y gran parte del mundo. Hoy la inversión del sector privado en la industria de la construcción es del orden del 75%, contra un 25% en el ejercicio de los recursos públicos en los tres niveles de gobierno. Por otra parte, la depreciación del peso, según el dirigente de la construcción, no afectará considerablemente a la industria, por lo que las perspectivas seguirán para este año igual, de no superar el 3% el índice inflacionario. Gustavo Arballo se reunió este miércoles con la Agrupación de Ingenieros Jóvenes de Jalisco para hablar de las nuevas oportunidades del sector de la construcción. Ernesto Villalpando, Noticieros Televisa.